A la cancha Peñarol y Cafeteros Pro en la fecha 3 de la Superliga Americana de Rugby y era el equipo colombiano el que sumaba los primeros 3 puntos del partido con el penal de Nicolás Roger, pero de esa salida llegará esta acción, Edu. Iba a haber poco control, o directamente ningún control por parte de la salida de Cafeteros y Tomás Inciarte se iba a llevar a esa pelota y Peñarol iba a pasar al frente un regalito de Cafeteros que arrancaba ganando pero rápidamente le regalaba este trae a su rival. Seguiría en ofensiva el equipo uruguayo, el pase no era bueno de Santiago Álvarez pero se encargaba de hacer buena esa jugada Manuel Ardao tomando una pelota que podría haber quedado sin dueño y sin embargo la termina llevando a Lingol para marcar el segundo trae de su equipo y quedaría algo más todavía en esa primera etapa, otra vez cortesía de los forwards. Así es, la conducción de Noguesi, el que iba a llegar al trae iba a ser Matías Benítez concluyendo una de las mejores jugadas de Peñarol en la primera mitad con buena dinámica, con muchas fases y siendo muy duro en el contacto. 21 a 3, terminaría la primera etapa en favor del equipo uruguayo le costó en el segundo tiempo lograr marcar el cuarto trae del partido y conseguir el bonus ofensivo a Peñarol pero lo haría por intermedio de Facundo Gattaz que ingresó para rellevar a Ezequiel Ramos como hooker y luego de este mall el hombre de Hindu Club marcaba una nueva conquista. A partir de ahí vimos otro Peñarol ya más suelto en el juego. Así es, y un Cafeteros más relajado en defensa, había sido un partido muy parejo en el desarrollo esa es muy buena, la de Amaya para brindarle el trae a Viñals. No había podido prevalecer por el lado de los Bax, todavía Peñarol y en estos últimos minutos sí los Bax se pudieron lucir. La conquista del número 11 allí el abrazo con Baltasar Amaya quien le cedió el trae y este penal que se juega rápido por parte de Manuel Nogués directamente alingó el rival para seguir estirando las diferencias en los instantes finales del partido atento el medio scrum de reserva que tomó el lugar de Santiago Álvarez y llegó a marcar ese trae que no sería el último del juego. No, ya con el equipo lanzado en ataque justamente Nogués habilitando nuevamente a Viñals por la otra punta pero el mismo autor y Peñarol terminaba con otra sensación un partido que por momento se le había presentado adverso. Tercer triunfo en igual cantidad de presentaciones para Peñarol Rugby que venció a Cafeteros Pro por 45 a 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!